Pintor Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero Pintor que siguiese el rumbo de tantos pintores viejos Aunque la virgencia blanca píntame angelitos negros Que también se van al cielo todos los negritos duenos Pintor si pintas con amor ¿Por qué desprecia su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Pintor de santos y alcobas Y tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Pintor si pintas con amor ¿Por qué desprecia su color si sabes que en el cielo también los quiere Dios? Pintor de santos y alcobas Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro Y ahora no me agregue